Medellín se está convirtiendo en una gran ciudad. Grandes universidades, hospitales de alta calidad, transporte de toda clase. Pero a Medellín le hace falta algo para estar a la par con otras ciudades del mundo. Le falta el mar. Y durante mi gobierno, a Medellín le voy a poner a disfrutar de la playa. No la del centro. La playa con mar de verdad. Después veamos cómo. Prometón, candidato. Porque esto es en serio. Promesas como estas no se pueden cumplir. Piensa bien tu voto. Prometón es un personaje ficticio creado para fines educativos.